Desde hace una década lectores de todo el mundo hemos podido disfrutar de la historia de Aristóteles y Dante Descubren los secretos del universo y lo primero que pensábamos al momento de terminar esa historia es ojalá pronto se estrene en película. Hoy ese sueño está cada vez más cerca de hacerse realidad. Hace un par de días se estrenó el tráiler oficial de la película de Aristóteles y Dante producida por Blue Fox Entertainment y el día de hoy te quiero compartir 21 cosas que quizá no viste de este tráiler. ¿Qué onda gente? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Yo soy Juan Francisco y te doy la bienvenida de nueva cuenta a este tu canal de confianza de libros y otros demonios. En esta ocasión quiero que juntos hagamos un análisis del tráiler de la película de Aristóteles y Dante Descubren los secretos del universo que se estrenó el pasado 28 de junio. El vídeo dura poco más de dos minutos pero encierra un montón de simbolismos ocultos y de escenas secretas que solamente los mayores fanáticos de esta historia podrán identificar. Comencemos. Número 1. El tráiler de la película comienza con una leyenda que dice que este film no es apto para personas menores de 13 años pues contiene escenas de violencia, lenguaje inapropiado, consumo de sustancias como tabaco o alcohol y aborda temas como la diversidad sexual o la transfobia. Número 2. A quien escuchamos de fondo es Aristóteles Mendoza en su famoso monólogo interior del comienzo del libro. Un 80% de la novela son los pensamientos de Ari, por lo que no debe de extrañarnos que la voz en off sea uno de los recursos más utilizados en la película. Número 3. Hace unos meses pudimos ver la escena donde Ari y Dante se conocen, momento en que este último se ofrece para enseñarlo a nadar. En el tráiler vemos un poco más de esta famosa escena y lo vemos interactuar por primera vez. Aquí nos damos cuenta de cómo habla cada quien y cómo se ven físicamente. ¿Ustedes creen que sí aparentan 15 años? Por cierto, dato para las personas curiosas, Max Pelayo y Riz González originalmente no iban a ser las personas encargadas de darle vida a estos personajes. De hecho, empezaban a circular por allá del 2017 algunas fotografías de la lectura del guión y sorprende encontrarnos con otros actores. ¿Qué es lo que sucedió? Nadie lo sabe, pero finalmente Max y Riz son los encargados de darle vida a Aristóteles y a Dante respectivamente. Número 4. Desde que se anunció el rodaje de esta película, comenzaron a circular los nombres de las personas involucradas en ella, incluyendo a Lin-Manuel Miranda como productor. Miranda es compositor de canciones como las de la película Moana o del famoso musical de Broadway, Hamilton. Número 5. Sabemos que uno de los temas que más preocupan a Aristóteles es el tema de tener a su hermano en prisión. En su casa nunca hablan de él y esa herida familiar ha repercutido fuertemente en su personalidad. Todo se complica un poco más cuando Aristóteles descubre que el motivo de su encarcelamiento es por haber asesinado a una persona trans. Número 6. ¿Ya se dieron cuenta que Ari es muy atractivo? En esta escena lo podemos ver en la escuela, al término del verano. También vemos a sus amigas Gina e Ileana, pero a quien no vemos es a Dante. Recordemos pues que él estudia en otro colegio, en uno católico por cierto. Número 7. Otra famosa escena de la novela es cuando Aristóteles y Dante visitan el desierto y son sorprendidos por la lluvia. Ambos decidan quitarse la ropa y empaparse por completo. Como vimos en el tráiler, también esta escena saldrá en la película. Número 8. Como seguramente viste, Eugenio Derbez es uno de los protagonistas de la película. Pero dirás, Eugenio no es tan viejo, pero es que está muy bien caracterizado para la edad de su personaje. Aristóteles es el hijo menor y nació 15 años después que sus hermanas, después de que su padre, regresara de la guerra de Vietnam. Número 9. Y como dije, los papás de Dante son muchísimo más jóvenes y enérgicos. Además, como se puede leer en el libro y como se puede observar en algunas escenas del tráiler, tal parece que a los Quintana les va mejor económicamente hablando. Por cierto, la mamá de Dante es interpretada por la reconocidísima Eva Longoria. Número 10. Otra icónica escena es cuando los Quintana invitan a Aria al desierto para que Dante estrene su telescopio. Situaciones como esta hacen reflexionar bastante a Aristóteles, pues su amigo, a diferencia de él, se lleva bastante bien con sus papás. Por cierto, si hasta el momento te está gustando este video, te invito a que me regales un like y que ya de paso te suscribas al canal para que no te pierdas ningún video que voy a subir próximamente. Ahora sí, continuamos con el número 11. Tal como el tráiler lo presenta, el clímax de la película será cuando Dante se vaya a vivir a Chicago y entonces la amistad de ambos se pondrá a prueba. En el libro, a este año se le dedica casi un tercio de la trama. ¿Será igual en la película? Por lo pronto, sabemos que la correspondencia entre ambos es algo que se mantiene. Número 12. Una de las escenas más impactantes de la historia es cuando Aristóteles salva a Dante de ser atorpellado por un auto bajo la lluvia. Parece que también en la película será una escena muy emotiva. Número 13. Y hablando del casi accidente de Dante, ¿vieron este frame en donde aparece Aristóteles con la pierna enyesada y sentado sobre una silla de ruedas? Al fondo, se ven a los Mendoza y los Quintana cenando. Es entonces quizá la noche previa a que Dante y su familia se muden a Chicago. Número 14. Alguien que no podía faltar en la historia es Patas, la fiel perra de Dante, a quien rescató de la calle y la adoptó. Aunque durante la estadía de los Quintana en Chicago, es Ari quien será cargo de ella. Número 15. Ambos protagonistas tienen sus personalidades muy bien definidas y tienen conductas y acciones que los caracterizan a cada quien. Dante, por ejemplo, odia usar zapatos y esto lo podemos ver en varias ocasiones durante el tráiler. Si recuerdas, en el libro hasta inventó un juego para lanzar los zapatos y destruirlos. Número 16. La historia se desarrolla en la década de los 80 y esto es algo que el diseño de producción de la película no puede pasar por alto. Esto lo vemos en cosas como la ropa de Aristóteles o los vehículos de la calle. Por cierto, qué estilazo se carga el Ari, aunque Dante tampoco se queda atrás. Número 17. Y hablando de vehículos, otro sello distintivo de la historia es la camioneta roja de Aristóteles. Es tan icónica que incluso aparece en la portada del primer libro y, por supuesto, no puede faltar en la película. Número 18. Hay una escena muy fuerte y es cuando a Dante lo golpean en la calle por estarse besando con otro chico de nombre Danny. Tal como se ve en esta escena del tráiler, este acto de homofobia tampoco pasará por alto en la película. Por cierto, en el libro esta escena da pie a un momento muy íntimo e importante en la historia de los dos amigos. ¿Se repetirá acaso en la película también? Número 19. Así como Dante odia los zapatos, Aristóteles se caracteriza por ser alguien muy depresivo y su enojo contenido. En una frase que le dice su mamá casi al final del tráiler, le deja muy en claro que, si quiere que su vida mejore, debe dejar de escapar de sí mismo. Número 20. La historia de Dante en Chicago fue un año difícil para Aristóteles, quien poco a poco descubrió nuevas cosas de sí mismo y de su relación con su amigo. Por eso, a su regreso, Al no parece estar muy contento de volverlo a ver. Número 21. Finalmente, en la última escena aparece el nombre de la película y si eres observador, te darás cuenta que usa la misma tipografía que las portadas de los libros y esto es porque la producción decidió utilizar a la misma diseñadora para los créditos del film, esto con el objetivo de mantener la esencia de la historia. Y como te dije, estas son solo 21 cosas de las cuales me pude percatar en el tráiler de la película de Aristóteles y Dante, pero estoy seguro que si vemos el tráiler con mayor detenimiento, irán saliendo más y más situaciones ocultas. Si tú notaste otro detalle que para mí pasó desapercibido, te invito a que me lo dejes aquí en la sección de los comentarios. Y si disfrutaste de este video, te sigo invitando a que me regales un like y que después te suscribas a este canal de libros y otros demonios para que estés al pendiente de cada video que suba. Mi nombre es Juan Francisco y me dio muchísimo gusto estar contigo en esta ocasión. Nos veremos muy pero muy pronto. Hasta entonces.